Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Les agradecemos, como siempre, a las televisoras que nos retransmiten en nuestro país y también en Latinoamérica y el Caribe. Vamos a comenzar con Argentina. Este domingo finalmente se realizó el ballotage de las presidenciales y ocurrió lo peor. Los dos candidatos eran malos, obviamente, pero ganó Javier Milei, el ultraderechista, el amigo de Estados Unidos, de Israel, el hombre que fue votado, lamentablemente, por sectores enormes, de la gente más humilde, de la indigencia, de los que venían maldiciendo a este gobierno actual, el de Alberto Fernández, porque los arrastró a la más completa miseria, sobre todo firmando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de los cuales uno de los grandes responsables era el candidato. El peor candidato que pudo haber elegido el peronismo en su historia, Sergio Massa, no le pudo ganar, obviamente, a Javier Milei, que tiene detrás suyo un voto oculto, un voto bronca, un voto bronca por derecha, que es lo peor que nos puede pasar, un hombre que prácticamente no ha hecho campaña electoral al estilo de los afiches, los carteles, bueno, ahora fundamentalmente se basó en las redes y en la propaganda que le hicieron los que lo combatían. Bueno, o sea, todos los que de alguna manera dijimos no a Milei y salimos a militar y se no a Milei, le hicimos la campaña a Milei, que se maneja por otros carriles, por otros carriles incluso de la publicidad. Bueno, habló Milei el día del festejo con un público que en otro momento hubiera estado, si uno veía las caras, los gestos, las vestimentas de muchos de los que estaban allí, en otro momento hubieran estado festejando del lado del peronismo o de un movimiento popular, pero estaban con Milei. Y Milei los complació diciendo que iba a cumplir a rajatabla con sus promesas, que iba a dolarizar, que su primer viaje va a ser a Estados Unidos, a Israel también. Bueno, Alberto Fernández el primer viaje lo hizo Israel, así que en ese sentido no hay muchas diferencias. Donde va a haber diferencias, sí, muy serias, es en la campaña fuertísima de privatizaciones que ya ha anunciado Milei, va a vestir contra YPF, va a privatizar la televisión pública, la agencia oficial de noticias Telam, la radio nacional, le va a dar todas las prebendas que quieran los grandes empresarios, por supuesto va a quitar las retenciones, está planteándose un gobierno a 35 años, bueno, más allá de esa humorada, porque acá es evidente que si Milei aplica todo lo que dice que va a aplicar, lo menos que deberá pasar es resistir, o sea, lo menos, digamos en el sentido de que cada lugar que el gobierno intente penetrar de la manera que lo está anunciando, suponemos que los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, las estudiantes resistirán en cada uno de los lugares. Dijo también que no va a tocar la educación ni la salud por ahora, o sea, eso de alguna manera dejó en claro que sabe que se le puede venir una bronca fuerte si se mete con esos sectores, pero donde va a investir fundamentalmente es contra el movimiento popular, contra ese movimiento popular que no se disciplina, porque seguramente algunos sindicalistas de la CGT ya estarán viendo cómo negocian con Milei, pero hay otros sectores, los que han estado en la calle durante la pandemia, durante todo este tiempo, el movimiento piquetero, por ejemplo, al que les lanzó un mensaje directo, no vamos a permitir a los violentos, para él los violentos son los que ganan la calle, y ya estamos hablando con nuestro amigo Jorge Macri, que va a ser el alcalde, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, para que se aplique la represión a cualquiera que quiera ganar la calle, son de protesta. Dijo una frase que me hizo acordar mucho a Perón cuando estaba enfrentado a los movimientos revolucionarios y a la juventud, que dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, o sea, eso quiere decir que va a haber represión. Un programa como el de Milay, donde está la dolarización de por medio, donde se va a generar un ataque muy fuerte a la soberanía de nuestro país, porque va a vender lo poco que queda por vender, no cierra de otra manera que con represión. Es un programa muy parecido al que empezó a aplicar en su momento Alfredo Martínez de Hoz, que después continuó Menem, después también Domingo Cavallo, que fue uno de los que se apuró en felicitarlo a Milay. Cada uno de esos planes, recordemos, cerraron con mucha represión. Es evidente que una parte del pueblo lo ha votado, son 14 millones de personas, no son pocas. Yo me acuerdo que a Bolsonaro lo votaron 57 millones de personas, o sea, que estos personajes, estos nuevos dictadores, estos nuevos tiranos que entran por el voto de mucha gente que no tiene el nivel de conciencia mínimo como para darse cuenta que se está pegando no un tiro en el pie, sino un tiro en la cabeza, votando a estos tipos, bueno, van a sufrir las consecuencias. Y en algún momento esto, evidentemente, va a terminar mal. No es posible que con toda esta embestida un pueblo como el argentino, que está acostumbrado a muchas de estas cosas, a ser traicionado, a ser golpeado y reprimido, se quede como si no pasara nada. Ya el error fundamental fue haber votado a Milay, pero bueno, ahora vendrán las consecuencias incluso para esos votantes. Por lo demás, no hay otra palabra que la resistencia. Resistir, resistir, no van a poder con toda la cantidad y lista de barbaridades que prometen. Y si pueden, bueno, nos convertiremos en una colonia más del Imperio Norteamericano, ya somos parte de eso, pero todavía tenemos un anticuerpo que cada tanto aplicamos. No puedo decir más porque estamos ya, digamos, en los pocos minutos después de la elección. Ahora habrá más tiempo para el análisis, pero creo que lo que menos debemos hacer es deprimirnos, desalentarnos, desesperanzarnos. Hemos pasado por peores que esta y por supuesto hemos salido airosos a la manera argentina. ¿Seguimos manteniendo lazos de dependencia? Sí. ¿No hemos conseguido la segunda independencia? Sí. Pero seguimos luchando. Y sin más, vamos a otro tema que es Panamá, donde ahí sí están luchando con todo contra las mineras, contra una empresa de capital canadiense y coreano y norteamericano que el gobierno de Laurentino Cortizo ha tratado de imponer con un decreto ley muy parecido al que aplicó el gobernador de Jujuy aquí contra el pueblo jujeño y ese decreto ley impone que una mega minera, la más importante de Centroamérica que va a explotar el cobre se instale con todo para destruir el medio ambiente en un país donde los movimientos populares siguen reivindicando como un país verde. Por supuesto que la gente salió a la calle hace prácticamente un mes que está el pueblo en la calle con cientos de cortes de ruta cientos de lugares donde está protestando digamos con todo han ido a una huelga nacional también exigiendo que se derogue esta ley y que la denuncia fundamental que hacen al mundo es que hay que acabar con estas megaminerías a cielo abierto porque lo que hacen es generar la destrucción de la tierra y ya bastante está destruida la tierra como para que avancen con este tipo de proyectos. Para hablar de todo esto entrevistamos a Ronaldo Ortiz él es un activista muy destacado de Panamá un luchador anticapitalista antiimperialista milita en Alba Movimientos y en el Frente Nacional por la Defensa de la Soberanía Panameña Frenaneso una entidad que viene peleando desde hace bastante precisamente contra estos males que es la violación de la soberanía y la destrucción a partir de la avanzada extractivista sobre el país. Vamos a escucharlo a Ronaldo Ortiz. Bueno, Ronaldo cuéntanos un poco cómo se han desarrollado estos acontecimientos que ya llevan varias semanas vinculados a la protesta de gran parte del pueblo de Panamá contra una ley sacada entre gallos y medianoche por parte del gobierno de Laureano Ortiz y que tiene que ver con los intereses de la minería en Panamá que es tan rechazada por la población por todas las consecuencias que trae la mega minería a cielo abierto. Contanos un poco cómo empieza este conflicto y cómo se fue desarrollado. Bueno, agradeciendo el espacio como siempre y saludando a todas y todas quienes nos ven y nos escuchan. Sí, un antecedente rapidito. Nosotros acá en Panamá tenemos toda una maniobra de las grandes empresas transnacionales de explotación minera, de extractivismo desde los años 60, 70 en firme. Obviamente desde la época de la colonia Panamá ustedes saben siempre fue ha sido un país de tránsito de todo lo que es las riquezas de nuestro continente hacia otras partes del mundo. En este caso específico este proyecto minero que hoy día administra la empresa First Quantum Minerals con el nombre acá en Panamá Minera Panamá viene de la década de los 90 cuando en el 97 es dada en concesión a este territorio que hoy día está First Quantum a una empresa de carácter transnacional también cuando en esa década el gobierno decide cambiar o ir cambiando la matriz de la economía panameña y darle más fuerza al tema minero pero es un tema que viene de muchas décadas atrás en ese mismo plano así mismo como se venían desarrollando las políticas económicas en función de la minería también se venía desarrollando el tema ambiental el cuido del medio ambiente desde los colegios podemos decir que mucha generación reciente ha venido concientizándose dándose cuenta que hay que defender el medio ambiente y en el caso de los pueblos linaros la madre tierra en el 97 se da la concesión se plantea la necesidad de estudiar y discutir si Panamá es un país minero obviamente los gobiernos que desde ese entonces hasta ahora han pasado no le ha dado la gana de discutirlo pero en medio de esto en el iniciando la década de este primer siglo XXI se dan mecanismos legales para declarar inconstitucional este proyecto este actual proyecto que está en discusión y no es hasta el 2017 cuando se da una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre este proyecto en especial el proyecto que está entre la provincia de Colón y Cocle que están hacia el norte norteatlántico de la la República de Panamá y en medio de todo eso se sigue fortaleciendo el tema de la educación ambiental el que el cuido de nuestras tierras reconocernos como un país verde un país que tiene parte del corredor mesoamericano biológico mesoamericano y todo esto se viene dando y una vez ya entra este gobierno actual de Laurentino Cortizo en medio de pandemia y todo se dan cuenta que se está faltando a una inconstitucionalidad que declaró la Corte sobre este tema del proyecto hoy llamado Minera Panamá administrado reitero por First Quantum Minerals de capital transnacional canadiense coreano estadounidense y entre otras tantas entonces cuando este gobierno decide negociar a espaldas del pueblo este nuevo contrato que hoy día no tienen este problema no explica que estaba negociando aparte que no hace cumplir la inconstitucionalidad de inconstitucionalidad del 2017 declarada por la Corte Suprema de Justicia o sea estaban estando en desacato decide negociar con la empresa transnacional en medio de esto ya obviamente las voces como nuestras organizaciones del movimiento popular las organizaciones ambientalistas los pueblos originarios veníamos indicando que había una falla y que había que cumplir con la inconstitucionalidad nuestras organizaciones vienen desde la década de los 80 insistiendo que Panamá es un país verde un país donde no se debe dar el extractivismo minería cielo abierto mucho menos para nada de eso pero bueno los gobiernos no han prestado atención a ese llamado de los pueblos ya llega este año se da el acuerdo del contrato minero se lleva a la asamblea nacional de diputados a mediados del mes de octubre en tres debates como decimos nosotros aquí en Panamá tambor batiente se aprueba ese contrato ley hoy día ley 406 de la república de Panamá el gobierno en menos de 24 horas firma certifica y publica en gaceta oficial esta ley y obviamente ahora nos tiene en esta situación una situación que es provocada desde la empresa first quantum ocupada por el gobierno nacional aceptada por la asamblea nacional de diputados y donde la corte suprema de justicia no ha querido hacer caso a las reacciones del pueblo panameño o sea los tres órganos del gobierno del estado panameño los órganos del gobierno del estado están coludidos y han estado coludidos para aprobar este contrato ley y darle más fuerza a esta empresa cuando se puede decir el pueblo panameño en toda su generalidad hasta lo que pueden decir que están en contra de algunos métodos de lucha dicen estamos contra la mina no han hecho caso ¿cómo leccionaron ustedes frente a esta decisión del gobierno de llevar adelante este contrato? ¿ganaron las calles? sé que hubo muchísimos cortes de ruta de carretera contanos un poco eso así es una vez ya veníamos dando manifestaciones haciendo manifestaciones hemos ido a la corte suprema de justicia hemos ido a la presidencia hemos ido a la asamblea de diputados hemos ido a las procuradurías tanto general de la nación como general de la administración hemos ido a todas las instancias previo a todo esto cuando se va aprobando cuando ya sabíamos que venía esta maniobra una vez se da la maniobra el 20 de octubre de este 2023 decidimos llamar a todo el pueblo y reforzar las acciones de calle estamos hoy hoy de hecho en este momento estamos en más de 100 puntos de cierre a nivel nacional porque es necesario que el pueblo de algún modo sea parte de esta lucha no solo las organizaciones que estamos desde mucho antes sino el pueblo panameño y ese llamado ha sido acogido por el pueblo en todo el país desde la frontera con la República de Costa Rica hasta la frontera con la República de Colombia hay cierres en función de el llamado a que el gobierno nacional la asamblea de diputados y la corte suprema de justicia tomen la medida que corresponde que para nosotros es en este momento de los movimientos sociales planteamos derogatoria de la ley 406 y que se vuelva a la inconstitucionalidad y se cumpla la inconstitucionalidad del 2017 y que First Quantum Mineral salga del país y pague todos los daños ambientales y sociales que tienen en este momento hay cierres se han mantenido por más de ya 26 días más de 26 días cierres totales en muchas partes del país han habido grandes movilizaciones se han dado tanto en la capital como en todas las provincias cuando digo en todas las provincias hasta en el mar en el mar panameño en el caribe donde hay un puerto por parte de esta empresa transnacional que incumpliendo la misma condición que se está viendo en el país quiso seguir sacando los minerales sin ley entonces compañeros lancheros como le decimos acá han estado cerrando también a las afueras del puerto que tienen ellos al norte de la provincia de Colón y Cocle el gobierno ha respondido con represión tenemos entendido que ha habido varios puertos incluso en alguna de las de los cortes y cierres que han hecho correcto lamentablemente podemos decir que hay más de mil hubo o se están dando más de mil detenidos en lo que va de toda la jornada de lucha desde el 20 de octubre hasta acá lo que anuncia nuestro equipo técnico es jurídico tres cuatro fallecidos cuatro asesinados dos que son docentes fueron docentes lamentablemente uno uno asesinado a mano de un ex miembro de las fuerzas especiales del ejército estadounidense en medio de los cierres otro también que fue atropellado dos que fueron atropellados todo esto por la campaña de odio que han promovido sectores del gobierno en medios de comunicaciones tradicionales lamentablemente eso podemos decirlo son mártires del pueblo quienes luchan contra el contrato minero tres vinculados directamente como reitero al sector de los docentes los educadores del país uno de los movimientos comunales un comunero en fin esto es parte de esa realidad el gobierno no hace caso el gobierno en vez de llamar a un espacio de tranquilidad o de diálogo de cumplir con lo que pide el pueblo lo que llama es a la policía nacional que se han ya planteado la necesidad de abrir las vías y de hecho haciéndole caso al sector empresarial que está vinculado a esta empresa First Quantum Mineral ya han indicado que van a abrir las calles así que hoy puede ser un día de situaciones complicadas en el país Frente a esta ofensiva popular ¿Cómo está el gobierno? ¿Es un gobierno débil? ¿Es un gobierno que tiene qué tipo de apoyos para llevar adelante estas políticas de darle la espalda al pueblo y por otro lado reprimirlo? Es un gobierno que a alrededor de seis meses de estar a las puertas de las elecciones a seis meses de las elecciones es un gobierno que se ha venido debilitando pero de tal manera que una vez entra de hecho entra en medio de confrontación porque quisieron imponer unas reformas constitucionales allá en el 2019 que obviamente el pueblo no aceptó después quiso imponer unas medidas a la caja del seguro social unas reformas a la caja del seguro social tampoco han podido el pueblo se los impidió les vino la pandemia quiso tener a la gente en zozobra el pueblo panameño les salió a las calles exigiendo sus derechos sociales como corresponde y ha venido de tropiezo en tropiezo actualmente hemos dicho no solo nosotros hasta sus propios sectores vinculados de la clase social a la cual ellos responden han dicho que no hay gobierno hay un desgobierno el vicepresidente como ha estado en campaña política electoral porque se está lanzando para para la candidatura presidencial ha preferido esconderse y no dar la cara y el consejo es gabinete de igual manera o sea decimos que no hay gobierno en este momento y lo están haciendo con un plan montado cuál es el plan de generar desestabilización de generar desgaste de generar más disgusto del pueblo panameño de generar darle oportunidad a los sectores del aparato de seguridad del estado y la represión del estado a buscar un mecanismo de orden sin ley por decirlo así y así mismo nosotros también llamamos la atención porque sabemos que esto es una estrategia porque ya hay sectores de la clase empresarial mira y escuchemos empresarial que han hablado hasta de golpe y autogolpe de estado pero los empresarios no el movimiento popular pero le han querido echar la culpa al movimiento popular de esta maniobra hay una maniobra hay un plan de desgaste para que nosotros dejemos las calles pero que a su vez haya represión y que los sectores empresariales mantengan su posición porque al final esto es parte de un plan empresarial First Quantum tiene proveedores First Quantum tiene intereses en bufet de abogados en bancos de este país todos sabemos a qué atribuye eso y a ellos les conviene tener esta situación así Ustedes digamos las fuerzas populares de los movimientos sociales ya han intentado en varias oportunidades construir un instrumento político para de alguna manera hacerse con el gobierno ¿qué perspectivas ves de cara a estas nuevas elecciones de que se forje algún tipo de unidad popular o algún tipo de frente de todos los que están criticando las calles este tipo de políticas neoliberales y extractivistas así es el movimiento popular se puede decir que ha tenido un interesante encuentro en este en este momento de lucha esta coyuntura que no viene de ahora viene de hace muchos años atrás de buscarnos de reencontrarnos como movimiento social y sí si hay un ánimo de que toda esta situación que se presenta en el país nos sirva para fortalecer la unidad y estamos en esa dinámica en este momento lo importante es que toda esta lucha en defensa de la tierra en defensa de la patria por la soberanía por los derechos humanos nos está encontrando nuevamente vienen las elecciones del próximo año sí el movimiento popular organizado tiene una propuesta de candidatura tiene una dinámica de unidad en torno a que sabemos que si siguen estos gobiernos que han pasado igual que este actual no va a cambiar nada que va a seguir el mismo plan neoliberal capitalista que va a seguir el mismo modelo de extractivismo y por eso es necesario el cambio entonces sí se está encontrando si hay una propuesta hay una avanzada hay un interés porque no podemos dejar tampoco ese escenario político electoral a la libre a la gente que siempre ha gobernado solo que se cambian de nombre o de colores ¿verdad? entonces sí 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 estamos en esa dinámica hay una unidad hay un fortalecimiento de hecho hay varios sectores de los movimientos populares que no necesariamente están juntos a lo que hoy día representamos que es la alianza Pueblo Unido por la Vida planteando que sí es necesario no puedo dejar de preguntarte en el marco que estamos viviendo a nivel internacional sobre el genocidio que está provocando Israel contra el pueblo palestino ¿cuál ha sido la reacción de las organizaciones populares panameñas y cuál es la posición del gobierno en ese sentido? ya sabés que hay varios gobiernos del continente que se han expresado en contra del genocidio de Israel claro nuestras organizaciones nuestro pueblo panameño que están en frenadezo en la alianza Pueblo Unido por la Vida hemos planteado desde un principio una vez se da toda la agresión por parte del sionismo israelí hacia el pueblo palestino no de ahora de antes que estamos con el pueblo palestino estamos solidarios y más ahora cuando se está dando ese genocidio esa acción del ejército sionista hacia nuestro heroico pueblo palestino nosotros no hemos pronunciado hemos hecho alguna acción antes de toda esta coyuntura afuera de la embajada de Israel denunciando esa actitud asesina del gobierno israelí sionista y además de eso sostenemos en medio de toda esta coyuntura en medio de toda esta batalla por la defensa de la madre tierra por defensa de nuestros derechos humanos nuestros derechos nuestros bienes comunes hemos seguido denunciando esa actitud de asesinato asesinato de genocidio allá en Palestina porque nos sentimos parte de esa lucha porque ellos están luchando por sus tierras están luchando por su libre autodeterminación están luchando en contra de un animal como es el sionismo israelí sí pero apoyado por el ejército el gobierno estadounidense la OTAN todos estos ejércitos de todos estos gobiernos de la ultraderecha fascista además de eso aquí en Panamá hemos tenido eso cuando estuvieron el ejército de Estados Unidos aquí en Panamá el gobierno de los Estados Unidos ordenando en una zona que no era Dios de hecho lo identificamos mucho también porque actualmente en esta coyuntura nosotros hemos llamado ese tema de la minera donde está trabajando la minera como un enclave minero un enclave transnacional que no cumple con las leyes del país y no respeta la soberanía entonces también en ese sentido si lo vemos así nos sentimos identificados no solidarizamos con el pueblo palestino nos mantenemos también vigilantes a lo que suceda lamentablemente aquí hay un gobierno entreguista está un gobierno totalmente vinculado al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en el último escenario de las Naciones Unidas en un voto que hubo hemos visto que ha votado neutral es una actitud blandenga es una actitud entreguista realmente y por eso nosotros también lo denunciamos era una entiendo que se estaba haciendo una votación para un pronunciamiento de las Naciones Unidas ellos prefirieron desmarcarse y decir que son neutrales cuando realmente Panamá se identifica plenamente con la lucha en todos los pueblos con todos los pueblos que luchan por su libre autodeterminación entonces ahí tú ves y entiendes que es una actitud entreguista por parte de Laurentino Cortizo el gobierno PRD a los intereses del sionismo y del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica bueno fono Ronaldo Ortiz compañero de tantas luchas y también obviamente del ALBA y de la Asamblea Internacional de los Pueblos te mandamos un gran abrazo gracias por este informe estamos siguiendo el tema de Panamá con mucha atención como todos los pueblos que se rebelan contra el capitalismo y el neoliberalismo nos interesa también como ejemplo te mandamos un gran abrazo y seguimos en contacto muchas gracias a ustedes y siempre aquí en la lucha y solidario con todos los pueblos todo el que esté luchando por los derechos humanos por los bienes comunes por la patria aquí nos tendrán también solidarios gracias gracias bueno y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria sindicato de visitadores médicos asociación agentes de propaganda médica de la república argentina asociación de trabajadores del estado central de trabajadores argentinos en la virgo i i i i i i Gracias por ver el video.